¡Un aplauso! ¿Por qué tan sola? Suelta el pasado Y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te dieron sola ¿Por qué tan sola? Suelta el pasado Y déjame ser el que te enamora Dime por qué tan sola, sola Hay tan sola, sola Solo quiero saber de ti Baila conmigo ahora, ahora Y olvidar los demás Soy tuyo, hazte en mí lo que tú quieras Con los sentimientos en regla Y ha sido tan grande la espera Que por fin estás soltera Y le tiro una mirada y mira que no baja Y así no puedo Me entrego y le digo contigo, my love Le suelto el freno Le tiro una mirada y mira que no baja Y así no puedo Me entrego y le digo contigo, my love Le suelto el freno Cuando tú me miras Yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te ve como te puedo ver Porque si me dejas Yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero Seré tu sol en este amanecer Que por fin te encontré No, no, no